Lo que nos toca, hablemos de psicología, un nuevo espacio en Univalle Estéreo, creado por la Facultad de Psicología de la Universidad del Valle. Invitados y expertos hablarán de todas aquellas experiencias y situaciones de la vida cotidiana que impactan en nuestras vidas. Hola, soy Fulvia Carvajal y los espero todos los jueves para que conozcan los temas que son de interés de toda la comunidad. Lo que nos toca, hablemos de psicología, todos los jueves de 9 a 10 de la mañana en Univalle Estéreo, 105.3 FM. Hola, un saludo muy especial para todos los oyentes de Univalle Estéreo en la 105.3 de la FM. Igualmente, quiero saludar a esos oyentes que se unen a la sintonía a través de la red de radio universitaria de Colombia. Y por supuesto, saludamos también a toda la comunidad digital que en este momento nos acompaña por el Facebook Live de la Universidad del Valle. Y por el Facebook Live también de la Facultad de Psicología de la Universidad del Valle. Muy bien, hoy iniciamos un nuevo espacio radial aquí en Univalle Estéreo, lo que nos toca, hablemos de psicología. Este programa lo realizaremos desde la Dirección de Comunicaciones con todo el equipo técnico de la Unidad de Medios de la Universidad del Valle. Por supuesto, con la orientación de la Facultad de Psicología de nuestra institución. Les habla Fulvia Carvajal de la Dirección de Comunicaciones de la Universidad del Valle. Me acompañará en los micrófonos David Quebrada. Él es psicólogo especialista en neurociencias, tiene maestría en filosofía y ahora está en su tercer año del doctorado de Psicología en la Universidad del Valle. Bienvenido, David. Un gusto compartir micrófonos contigo. Muy buenos días, Fulvia. Muchísimas gracias por esta invitación. Muchas gracias al profesor Nelson también y a la Facultad de Psicología por ese programa que va a ser para todos. Muy bien, y también quiero saludar a nuestro operador de radio que nos va a acompañar. Espero que por muchos programas, Germán Orozco. Bienvenido. Y quiero, pues por supuesto, dar la bienvenida a nuestro invitado para el programa de hoy, el profesor Nelson Molina Valencia. Él es el decano de la Facultad de Psicología, psicólogo de la Universidad de los Andes en Bogotá, con especialización en opinión pública y mercadeo político de la Pontificia Universidad Javeriana, también de Bogotá. Es doctor y magíster en Psicología Social de la Universidad Autónoma de Barcelona. Pues profesor de la Facultad de Psicología de la Universidad Pontificia Bolivariana en Bocaramanga. Profesor por muchos años en nuestra institución, en la Universidad del Valle, y actualmente es el decano de la Facultad de Psicología. Y con su orientación académica y profesional vamos a estar realizando todas estas temáticas en este nuevo programa, lo que nos toca, hablemos de psicología. Bienvenido, profesor Nelson. Muy bien, muchas gracias. Muy contento también. A David, un saludo a todos los oyentes. Y muy entusiasmados y motivados con el programa que iniciamos el día de hoy, porque es un proyecto que deseábamos hace muchísimo tiempo y que vamos a lanzar porque nos toca hacerlo. Y ojalá le toque a las personas que nos escuchan permanentemente. Así es, que les toque el corazón a todos nuestros oyentes. Y bueno, decirle a nuestros oyentes que quienes quieran participar en el programa lo pueden hacer a través del 322-3010. Pueden llamar libremente al 322-3010. También lo pueden hacer a través del WhatsApp de la emisora 315-467-9875. Y por supuesto, por las redes sociales en arroba univallecol en Instagram y arroba universidad del Valle en Facebook, con el acompañamiento de nuestra community manager, Diana Sevilla. Diana, bienvenida al equipo del programa de lo que nos toca, hablemos de psicología. Estaré muy pendiente de ti para poder conocer todo lo que la comunidad digital está escribiendo y todas las inquietudes que surjan. Estamos en este programa radial de Univalle Estéreo. Lo que nos toca, hablemos de psicología. Pero antes de iniciar, profesor Nelson, este programa nace en un contexto muy especial. Y lo vamos a compartir con la comunidad digital y con nuestros oyentes. Hasta hace relativamente poco tiempo, psicología era un instituto académico. Y ahora ha pasado a ser facultad de psicología de la Universidad del Valle. ¿Qué implica esta transformación? Fue la implicación de ser facultad hoy en día, después de casi 20 años y un poquito más de ser instituto académico de la universidad. Digamos que la formalización de muchos procesos, de las estructuras y de proyectos, que en este momento podríamos tener mucho más encarrilados, con mayor soporte y con un dinamismo mucho más amplio. Dado que la estructura de ser una facultad es un poco más robusta. Y finalmente también supone un reconocimiento a nivel interno y externo de lo que es la marca, por decirlo de esa manera, y el sello Psicología Univalle en Colombia y en la región. Entonces, estamos muy entusiasmados porque además eso supone la consecuencia de una homogenización en todas las unidades académicas de la Universidad del Valle, que ya no son siete facultades y dos institutos académicos. Hoy en día somos nueve facultades con la misma relevancia, absolutamente todas, en los diferentes campos del conocimiento. Y además de ello, fue parte también de un esfuerzo y una política institucional, liderada desde rectoría y acompañada por todos los profesores y estudiantes de la facultad y las diferentes instancias de la universidad para que así fuera, de manera que tengamos una estructura administrativa y académica lo más potente a la vanguardia de la universidad. Además, como quedamos en ello, con dos vicedecanaturas, una coordinación de posgrados y una estructura administrativa que da soporte a todos nuestros procesos. Entonces, en esa línea, además, el programa cae tremendamente bien y es el reconocimiento a más de 50 años de historia con programas académicos que arrancaron desde Consejería Psicológica en los 60's, el comienzo de Psicología en los 70's y ahora también con el programa de Primera Infancia, que ya va por su tercera corte. Es muy importante eso que está mencionando el profesor Nelson Molina. La Universidad del Valle en este momento cuenta con nueve facultades. Este proceso de transformación que sufrió el Instituto de Psicología a Facultad de Psicología también lo vivió el Instituto de Educación y Pedagogía, que en ese momento es Facultad de Educación y Pedagogía de la Universidad del Valle. Profesor Molina, me gustaría que nos hablara un poco de la propuesta diferenciadora de la Facultad de Psicología de la Universidad del Valle. ¿Qué profesionales en psicología, a qué le apuestan desde lo académico en la formación de los profesionales en psicología? Yo creo que un sello distintivo de nuestros profesionales y de nuestros egresados se conquiera a los niveles, es una sólida formación teórica en los campos que en los profesores tenemos fortaleza. Creo que ese es un elemento diferenciador tremendamente importante porque a partir de la formación teórica que nuestros estudiantes reciben en el pregrado, en la maestría o en el doctorado, desarrollan competencias para el campo profesional aplicado, para la investigación, incluso para la docencia, en muchísimos casos en los posgrados, y seguir haciendo investigación de punta cuando salen del doctorado y en algunos casos de la maestría ya hace algunos años. Entonces creo que esa sólida formación teórica es un elemento diferencial muy importante en Psicología Univalle, además de las redes académicas en las que un estudiante podría llegar a insertarse en la vinculación con los diferentes grupos de investigación y las redes de los profesores. Son elementos muy, muy importantes y yo creo que hay un asunto que es bastante destacado y yo se lo digo siempre a los estudiantes cuando llegan al primer semestre y es que no han venido a hacer un programa de Psicología en la Universidad del Valle, sino que han venido a estudiar a la Universidad del Valle. Es decir, la posibilidad que ofrece la universidad de la transversalidad, de tomar cursos en diferentes facultades, de conocer personas de diferentes áreas de conocimiento. Eso definitivamente es una experiencia formativa muy enriquecedora que está completamente abierta y que le da un nivel diferencial muy importante a los estudiantes, además del compromiso plural que tenemos como universidad pública. Muy bien, y con este contexto que nos hace el profesor Nelson Molina, yo quiero darle la palabra ahora a David. Yo estoy feliz de acompañarlos en la conducción de este programa, lo que nos toca, hablemos de Psicología. Pero David, cuéntanos un poco sobre la naturaleza de este programa, la propuesta de valor, ¿qué pueden esperar los oyentes, nuestra comunidad digital, aquí en lo que nos toca? Lo que nos toca va a ser un programa realmente que va a impactar a las personas, porque lo que nos toca no es solamente hablar de Psicología, sino son las experiencias que hemos vivido. Hace poco hemos vivido un evento adverso que transformó la vida de todos nosotros, que nos ha llevado a repensarnos de forma distinta, a pensarnos a nosotros, a los demás, a nuestras organizaciones, a nuestras instituciones. Y lo que nos toca no es la visión solamente de una Psicología, ¿cierto?, en singular, sino de la Psicología. Hablar de Psicología es realmente hablar de diferentes voces, de diferentes experiencias, de diferentes maneras de acercarse a cada uno de los problemas que enfrentamos en nuestro día a día. Y lo que van a encontrar, la comunidad, ¿cierto?, tanto la que va a estar conectada por los live, como la que está conectada en ese momento a través de la emisora, van a ser diferentes temas con expertos, que tienen todo el conocimiento, como le decía ahorita el profesor Nelson, no solamente a nivel teórico, sino que también han llevado proyectos, han llevado a cabo procesos de intervención para transformar nuestro mundo. Porque lo que más nos interesa es que realmente cada una de las ideas que compartamos acá nos toquen a todos y podamos comenzar a cambiar el mundo, poner ese granito de arena para que esto cada vez sea mejor. Así es, bueno, a la comunidad digital que apenas ingresa en el Facebook Live de la Universidad del Valle, estamos haciendo este lanzamiento del programa Lo que nos toca. Hablemos de Psicología, igualmente para los oyentes que se unen a la sintonía de Univalle Estéreo en la 105.3 de la FM. Profesor Molina, uno de los desafíos que tienen todos los académicos, los investigadores, los científicos, es precisamente poder llevar ese conocimiento a la gente del común y corriente. ¿Cómo se plantea usted que usted va a ser nuestro asesor académico, nuestro orientador, en todas las temáticas que vamos a desarrollar en este programa? ¿Cómo se lo ha planteado usted? Yo creo que el nombre del programa es lo suficientemente descriptivo e ilustrativo de ese propósito. Lo acabas de decir muy bien, Fulvia, en el sentido que uno de los grandes retos que tenemos desde la universidad es que la universidad y todo lo que se haga en ella tenga pertinencia social, a la gente le llegue y logremos salir, como se dice en muchos escenarios, de las torres de marfil para ser pertinentes. Es lo que nos toca. Es lo que nos toca decir. Una disciplina como la psicología, que tiene una amplia reflexión sobre diferentes asuntos de lo humano, de lo comportamental, de lo emocional, de lo cognitivo, de lo relacional, tiene que ser entendida de una manera mucho más amplia por la población en general y nosotros deberíamos tener la posibilidad de conversar ese conocimiento de una manera muy clara, traducida para una comprensión general, no sólo con el lenguaje técnico, que entre nosotros lo entendemos sumamente bien, sino la posibilidad de hacer, como lo llamamos, una traducción del conocimiento o como lo llama el Ministerio de Ciencia y Tecnología hoy en día, que antes era con ciencias, toda la transferencia y gestión de conocimiento. Esa gestión de conocimiento es un propósito fundamental de este programa y para nosotros eso es tremendamente importante. Creemos que es algo de lo que nos toca. Es decir, el nombre del programa tiene una polisemia tremendamente interesante y puede ser entendido de muchas maneras y ojalá así se entienda. Y en ese sentido, lo que queremos es llegar y traducir ese conocimiento con algo muy importante que discutíamos en una de las reuniones previas de preparación. Todos nos sentimos psicólogos en la vida, como politólogos o hasta sacerdotes en momentos, porque creemos en algo, porque entendemos el comportamiento, porque ejercemos política. Y eso pues es legítimo en lo cotidiano. Pero un propósito que tenemos con el programa desde la facultad es trascender un poco el nivel, si me disculpan la palabra, ingenuo del conocimiento que está por fuera de la academia para colocarlo en diálogo con un conocimiento no necesariamente experto, que aunque lo sea, la idea es que se trata de un conocimiento reflexivo, analizado y con alguna evidencia empírica que rompa algunos mitos que en ocasiones, cuando están en circulación cotidiana, o bien hace que la gente no cumpla propósitos, genere distorsiones en relación con sus metas, no sé, muchísimas cosas. Pero lo que queremos es hacer una traducción de un conocimiento, de un estilo de academia para que la gente entienda y tenga unos referentes que la enriquezcan. Creo que ese es un punto fundamental del programa y es enriquecer los referentes de pensamiento, los referentes de acción, incluso los referentes del sentimiento de las personas, para que también les toque, y a nosotros nos toca hacer esa traducción. Así es, David, a mí me gustaría que tanto los oyentes como quienes nos están siguiendo en ese momento en Facebook nos escriban y nos digan, bueno, cuáles son los temas que les gustaría que abordáramos. Pero mientras tanto, que yo espero que se animen a escribirnos a través de las redes sociales o que nos llaman al 3, me pueden recordar el número, que nos escriban a través de las redes sociales para saber cuáles son los temas que les gustaría. 3, 22, 30, 10, gracias. 3, 22, 30, 10. Escríbanos, llámenos a ver cuáles son los temas que les gustaría que abordáramos aquí en lo que nos toca. Pero, David, ¿podrías adelantar algunas temáticas que los oyentes y la comunidad digital podrían encontrar? Sí, claro. Hay algo bien importante a entender y es que lo que nos toca es democratizar el conocimiento. Siempre pensamos y decimos esa frase de cajón que el conocimiento es poder, pero no todos pueden acceder al conocimiento. Y cuando el conocimiento es demasiado técnico, es difícil para aquel que aún no ha ingresado a la universidad o aquel que por X o Y motivos, ¿cierto?, no tiene la oportunidad de participar de esos escenarios. Por eso, lo que nos toca es llevar ese conocimiento de manera más accesible, más inteligible para cualquiera que nos esté escuchando y vamos a abordar temas, obviamente, que van a ser bastante amplios, es decir, que no nos vamos a quedar en una sola línea, no vamos a trabajar solamente en salud mental. Seguramente vamos a tener varios temas sobre la salud mental porque es fundamental, porque hoy tenemos también una sociedad mucho más consciente de la importancia de la salud mental, pero la psicología no es solamente salud mental. La psicología va más allá de la salud mental de nosotros. La psicología va más allá del individuo, va a las organizaciones, va a las relaciones, va a las creencias, ¿sí?, no solamente de un individuo, sino también de unas colectividades. Y ahí vamos a tener psicologías desde la cultural, la organizacional, la psicología cognitiva, la psicología y la educación. Vamos a tener diferentes expertos. Como te dije en algún momento, no hay una psicología, hay muchas psicologías y hoy lo que nos toca es repensarnos a nosotros mismos, a los demás, a nuestras instituciones, con el poder que nos da, no la psicología, sino las psicologías y sus experiencias y conocimientos. Muy bien, pues aquí lo que nos toca también es ir leyendo lo que nos escriben desde las redes. Claro que sí. Harold Vázquez Campos dice, Buenos días. Interesante espacio. Iván González dice, Hola, profe. Yo creo que lo están saludando a usted, profe. Profesor Molina. También aquí llega Adriana Mazuera Valderrama. Dice, Súper idea, Súper idea. Así que, bueno, muy bien, esperamos que nos acompañen en estos espacios. Profesor Molina, yo sé que todos nos creemos psicólogos, usted lo dijo hace un rato, en algún momento de nuestras vidas. Pero bueno, cuéntenos, ¿qué hacen los psicólogos? O que no hacen. O que no. También. Antes de responder esa pregunta, creo que agradecer los saludos. Y tiene dos particularidades, pues Iván está fuera del país, lo cual nos muestra el alcance que puede tener el programa a través de las redes sociales, hasta donde se está en Brasil, acabando su doctorado. Muy bien. Y John Harrell está en Buga, lo cual habla también del impacto regional que tiene la emisora y el Facebook, porque psicología tiene presencia muy activa en la sede de UVE y en la sede de Palmira, la Universidad del Valle, y creemos que también el programa sea un programa no solamente de Cali, sino regional, nacional e internacional, porque los temas que abordan son tremendamente importantes. Ahora, ¿qué hacemos los psicólogos? Yo lo diría de la siguiente manera, donde haya un ser humano haciendo algo, hay psicología. Finalmente es eso. Uno podría pensar la psicología de muchas maneras, no me voy a comprometer aquí con una definición, porque tengo una cola de colegas con los cuales podríamos tener una discusión muy amplia al respecto, pero creo que donde hay un ser humano en relación, un ser humano que piensa, un ser humano que siente, hay psicología. Y la pregunta es, ¿de qué hacemos? Es, ¿en qué escenario eso no existe? Se lo hay, y lo puedo señalar, y lo que quiero señalar son los ámbitos poco comunes de la psicología. Por ejemplo, quienes hemos obtenido la licencia de conducción hemos tenido que pasar por una serie de pruebas psicológicas de percepción, de atención, de memoria, que son clásicas en la psicología de hace más de 100 años y no son necesariamente para definir la locura. Quienes hemos pasado por un proceso de selección hemos pasado por entrevistas psicológicas en diferentes momentos. Profesores que en el colegio hemos tenido, particularmente el colegio, han tenido formación en procesos cognitivos que contribuyen al mejoramiento del aprendizaje, al fortalecimiento de condiciones de aprendizaje, de la misma forma que psicopedagogos o psicólogos trabajando por una adecuada relación, por una adecuada salud emocional, y la estereotipada y más conocida psicología clínica, que es con la idea habitual que todo el mundo conoce la psicología y le dice a uno, no me mire a los ojos porque descubre que soy. Es decir, crecer de esa manera pues sería muy sencillo y sería como ese valor ingenuo de la psicología. Entonces, la psicología entra en muchos ámbitos, hay algunos contemporáneos que son poco conocidos, una psicología jurídica, por ejemplo, que hace acompañamiento en procesos judiciales de peritazgo con jueces, es decir, la psicología se está volviendo una herramienta de apoyo a procesos judiciales tremendamente importante y anclada en teorías que vienen de psicología al desarrollo, de la psicopatología, de la psicología social, en escenarios jurídicos. Hay un amplio trabajo en este momento de psicología deportiva y Cali, que es una ciudad y el Valle, que somos ciudad y departamentos deportivos desde la facultad. Estamos pensando en procesos y proyectos en psicología deportiva. Es decir, donde hay un ser humano en relación hay la posibilidad de pensar y es como lo digo yo muy genéricamente para no controvertir necesariamente con la pluralidad de definiciones, donde haya un ser humano habrá alguien en psicología que se pregunte por qué la gente hace lo que hace, por qué piensa lo que piensa, cómo piensa lo que piensa y por qué siente lo que siente, que creo que son los ámbitos particulares muy genéricos de la psicología y donde todos nos veríamos representados. Muy bien y yo sigo saludando a la comunidad digital que nos está escribiendo Lilu Romo, un saludo. Y una egresada nuestra también un saludo, muchas gracias. Ah, egresada de la facultad de psicología, John Harold Vázquez Campo. Buenos días, interesante espacio. Bueno, tengo varios. Alex García Escobar, excelente, saludo apreciados colegas. Angélica María Londoño Moreno, qué buena propuesta, éxitos y felicitaciones a la facultad de psicología. De la cual ella hace parte, Juga, por supuesto. Alex García Escobar, exactamente, donde hay humanos hay psicología. Lo mismo nos decía el profe Samson en sus clases. Fantástico. Alex García Escobar, Rodolfo Garabán, no sé, y acá tenemos bueno, mientras que me actualiza, yo quisiera preguntarle a David, porque es que, bueno, tú también eres psicólogo y desde estos micrófonos de alguna manera vamos a superar, voy a decirlo así, si me lo permite, la idea de que solamente las personas que tienen, que están locas, que tienen un problema mental, pueden acudir al psicólogo. Y ahí me encanta algo que acabas de tomar y son los mitos, ¿cierto? Lo que debemos superar a través del conocimiento y a través, digamos, de ese proceso de ilustrarnos, de educarnos, de este proceso también psicopedagógico, de aprender sobre lo que está sucediendo en los diferentes campos de la psicología, es comenzar a quitar esos mitos que nos hacen mucho daño. Nosotros tenemos una sociedad que todavía carga con los mitos de la psicología, ¿cierto? y de la psiquiatría, donde el que va al psiquiatra o el que va al psicólogo es porque está loco, ¿sí? Pero si yo no estoy loco, no tengo que ir porque tenemos de todas formas desafortunadamente siempre una posición de intervención más que de prevención. Si nosotros comenzamos a hacer un trabajo desde ahora, ¿cierto? De alfabetizarnos, de aumentar nuestra alfabetización a nivel de las psicologías, va a hacer que la gente pueda tomar herramientas desde mucho antes. Es decir, que la gente no tenga que estar ya viviendo cada cinco minutos un ataque de pánico para decir, yo creo que tengo que buscar un profesional, sino que cuando yo comienzo a sentir, ¿cierto? un malestar, cuando yo comienzo a sentir que mis ideas están ancladas a un futuro, queremos tomar buenas decisiones, que eso afecta mi calidad de vida en el día a día o cuando yo siento que he perdido el interés por completo en determinado tipo de actividades, yo puedo decir, desde antes de que se vuelva un trastorno afectivo crónico que no son temas afectivos a mí, sino todos los demás, pues sí, venga, yo puedo ir, ¿cierto? a psicología, yo puedo ir incluso a psiquiatría, yo puedo utilizar diferentes tipos de actividades para modificar mi estado de ánimo, para modificar mi estado mental, para modificar mi manera como me relaciono con los demás también y así prevenir diferentes tipos de trastornos, es fundamental que esto ayude a cada una de las personas que está escuchando a quitar esos mitos, pero también a las organizaciones, porque muchas veces van a haber mitos sobre, ¿sí? el uso y la intervención del psicólogo dentro de los espacios organizacionales, aquí vamos a tener la oportunidad de generar varias discusiones que nos van a llevar a muy buenas reflexiones y asimismo poder dejar atrás muchos mitos que nos generan demasiado daño y que son un factor de riesgo para la salud mental individual y colectiva. Yo señalaría uno pequeñito sobre eso y es bajar el mito de que donde hay psicólogos es porque hay problemas. Muy bien, antes de continuar profesor Molina, quiero darle la palabra al oyente Henry Carvajal, que además me dice Germán es profesor de la Universidad del Valle. Bienvenido profesor Henry. Muy buenos días. Días. Mi apellido es Granada, lo cual ya me permite identificarme mejor. Tengo dos comentarios para el programa. Uno, me ha parecido muy buena la parte inicial, el lanzamiento, la temática, la forma como se ha llevado y dos, tenía una preguntita para Nelson, colega de trabajo, que es la siguiente. En algún momento él habló de una manera estereotipada que puede tener elementos de certidumbre de que la universidad es una torre de marfil. Yo creo que la Universidad del Valle tiene unos tres elementos claves mediante los cuales podríamos ver si esa torre de marfil es tan fuerte o se ha debilitado y si hay proyectos de una relación más abierta universidad, sociedad y sociedad universidad. La primera, la universidad ha elegido personal vulnerable como las minorías étnicas para que entren a la universidad con un porcentaje. Segundo, personal de desplazados. Tercero, tiene en sus huestes y como lo así estudiantiles los estratos uno, dos y tres como elementos claves. La pregunta es ¿cómo puede, cómo lo está haciendo o cómo proyecta tener esa riqueza que traen los estudiantes de sus diferentes campos a la universidad que es una manera de relacionar la sociedad a la universidad? No solamente las sociedades del empresariado, son las políticas públicas, son los problemas ambientales, sino la manera cultural como viven las personas que entran a la universidad y vienen de regiones y de partes muy importantes que la universidad debería procesar y enriquecer. Un abrazo y muy buen día. Un abrazo igualmente profesor Henry Granada, pues yo feliz de que nos llamen los profesores de la Universidad del Valle, bienvenidos a los micrófonos de Univalle Estéreo. Profesor Molina, le toca a usted contestarle al profesor Henry Granada. Es muy complacido que llame el profesor Henry porque es un profesor de tradición de la Facultad de Psicología en la Universidad del Valle, de los que ha colocado parte de las piedras fundacionales y angulares y bueno, nos sigue acompañando en buga. Henry, la pregunta es interesante y es una respuesta que siempre dejará respuestas insatisfechas de entrada, lo sé. Yo diría que hay dos cosas generales en las cuales la universidad recibe ese input por decirlo que traen nuestros estudiantes y los incorpora a suetos. Yo pensaría que nuestras asignaturas en general en la facultad y en la universidad no son ajenas en su desarrollo a la experiencia de los estudiantes y yo diría que hay una pedagogía o estrategias didácticas que tienen en cuenta esos presaberes y esos anclajes sociales de los estudiantes. De hecho, es habitual que nuestros profesores permanentemente al comienzo de cada semestre esperamos una o dos semanas para cerrar el programa incorporando inquietudes de los estudiantes. Creo que ese es un punto fundamental y la posibilidad también que tenemos hacia el final de carrera que muchos estudiantes se anclen de acuerdo con intereses y posibilidades que la universidad pueda sincronizar. Y lo segundo que es un elemento institucional muy fuerte reconocido no solo por nosotros sino a nivel nacional por diferentes entidades estatales y no estatales que son las políticas de bienestar universitario es decir, la Universidad del Valle es modelo a nivel nacional en la manera en como acoge esa pluralidad de la cual el profesor nos habla y creo que todo lo que podamos hacer a diario para su perfeccionamiento es bienvenido y lo digo en el sentido que siempre es incompleto porque lo estamos perfeccionando y porque los seres humanos estamos en movimiento pero creo que la política de bienestar de la universidad es un muy buen ejemplo de ello así como los intereses didácticos y pedagógicos de los profesores al incorporar esos elementos a los programas de cada uno de sus cursos y asignaturas cada semestre muy bien estamos en este espacio radial de Univalle Estéreo lo que nos toca hablemos de psicología y yo voy a leer estos mensajes que vienen de nuestra comunidad digital Eliana Isabel Bedoya Durán buenos días este espacio será muy adecuado para visibilizar las investigaciones y avances de nuestra facultad muchísimas gracias Eliana es la coordinadora de posgrados de la facultad muy bien Eliana muy bien toda la facultad unida Ricardo Otalora Hurtado buen día excelente espacio para psicólogos para los psicólogos y para los no psicólogos esa es la idea esa es la idea muy bien regresamos después de los siguientes mensajes de patrocinadores si te preguntan por la universidad del valle es momento de contestar todo lo que sabes de ella Univalle está renovando su acreditación institucional y te invitamos a reconocer sus fortalezas académicas y en investigación si eres egresado docente empleado estudiante o empleador participa contestando la encuesta de autoevaluación para alcanzar la máxima acreditación así de simple Univalle es calidad red de radio universitaria de Colombia desde el año 2003 buscamos el fortalecimiento desarrollo y la integración de las emisoras universitarias 80 emisoras de 60 universidades en 21 ciudades capitales y 11 municipios de Colombia fomentamos la identidad de la radio universitaria como una categoría específica en el contexto radiofónico nacional divulgamos el conocimiento académico la cultura y proyectos de impacto social servimos de canal para la generación de una sociedad mejor informada y educada red de radio universitaria de Colombia adaptándonos a la nueva realidad mayor información radio universitaria punto org descarga gratis nuestra aplicación para dispositivos móviles escucha todos los programas en tiempo real también puedes visitar nuestras redes sociales y participar en nuestra emisora síguenos en facebook como univalle estéreo facebook univalle estéreo síguenos en twitter como arroba univalle st en twitter arroba univalle st univalle estéreo como tú la querías lo que nos toca hablemos de psicología un nuevo espacio en univalle estéreo creado por la facultad de psicología de la universidad del valle invitados y expertos hablarán de todas aquellas experiencias y situaciones de la vida cotidiana que impactan en nuestras vidas hola soy fulvia carvajal y los espero todos los jueves para que conozcan los temas que son de interés de toda la comunidad lo que nos toca hablemos de psicología todos los jueves de nueve a diez de la mañana en univalle estéreo ciento cinco punto tres fm muchísimas gracias por continuar en la sintonía de univalle estéreo en la ciento cinco punto tres de la fm estamos en lo que nos toca hablemos de psicología igualmente gracias a toda la comunidad digital que nos está siguiendo en este lanzamiento que tenemos de nuestro programa a mí me quedó llamando la atención David la metáfora del profesor Henry Granada sobre la universidad como una torre de marfil qué opinas al respecto es una idea que es muy frecuente incluso muy conocida dentro del mundo académico si tú le preguntas digamos al sujeto de a pie que incluso es una cuestión peyorativa no va a ser muy frecuente entender esa imagen cierto del personaje casi mítico que sea en una torre alejado de todo el mundo y que posee un conocimiento que nadie más posee una cuestión casi mágica alrededor también del conocimiento entonces sin duda esa metáfora es algo que tienen que cambiar porque debe ser conocida por todos los sujetos por toda la comunidad y entenderá que hace referencia incluso esa misma metáfora que nosotros comprendemos bien pero no todos y ahí está el llamado de ese ejercicio de democratizar el conocimiento de llevarlo de hacer que la gente pueda participar del conocimiento y que el conocimiento no se vea como es que los que están en la universidad porque son una especie de genios que son diferentes a la sociedad que está afuera o que no son profesionales sino que son técnicos todos estos mitos que hay alrededor de nuestras creencias sobre el conocimiento también van a ser evaluados porque también nos toca comenzar a modificar esas ideas para que la gente pueda acercarse al conocimiento no como algo mítico sin duda alguna es algo que te genera posibilidades de hacer cosas de transformar tu mundo pero es algo que todo el mundo debe tener el derecho la posibilidad y a nosotros como profesionales de la salud como profesionales de las organizaciones como profesionales en psicología nos toca que transformar ese conocimiento y llevarlo afuera y que se nos deje de ver como es el sujeto que está lejos que no tiene esa conexión directa con la comunidad sino que por el contrario se den cuenta que hay muchos programas que incluso la universidad tiene muchos programas de intervención directa sobre la sociedad transformando la sociedad transformando la ciudad y la región muy bien profesor Molina yo sé que los que nos están viendo en este momento en el live y nuestros oyentes de Univalle Estéreo quieren saber los temas yo le pregunté hace un rato a David pero realmente no me contestó profesor ¿cuáles serían esos temas que las personas pueden encontrar en el programa? una pregunta tengo aquí los primeros que hemos pensado pero casi que cualquier tema uno podría pensarlo como les digo y aprovecho para incluir otro que con la llamada del profesor Henry Granada no hemos tocado y que hoy en día es muy importante en relación con los objetivos de desarrollo sostenible que es la psicología ambiental la psicología ambiental también es un área de fortalecimiento y desarrollo muy interesante en el cual también estamos preparando proyectos en la facultad pero en esa línea lo que yo señalaba siempre donde hay un ser humano hay la posibilidad de una lectura desde la psicología pues en el programa hemos pensado inicialmente tener diferentes emisiones alrededor de temas que son absolutamente entre coyunturales relevantes y de interés y cualquiera de los oyentes del programa puede sugerirnos temas entonces comenzaremos con algo que tiene que ver con asuntos relacionales alrededor de la gestión del conflicto de la convivencia y la estética últimamente hay un trabajo muy amplio vinculado en como las relaciones son un componente estético un componente de vínculo un componente afectivo y por ahí comenzaremos en ocho días con un proyecto que se viene haciendo desde la facultad que se llama los telares digitales que surgió como una manera de recoger muchas experiencias luego de toda la experiencia del paro y del estallido social en Cali el año pasado luego abordaremos el más habitual y es cómo podemos llegar a entender el tema de la psicoterapia es decir la psicoterapia que es ese gran tema por el cual se nos reconoce a los psicólogos en la psicología clínica cómo entendemos de qué se trate cómo lo ayudamos también a desmitificar es decir si bien entendemos que no es el único tema también entendemos que no lo vamos a dejar por fuera porque ahí habría que señalar somos casi 60 profesores entre profesores nombrados y contratistas en la universidad y la pluralidad que hay entre todos nosotros hay que hacer gala de ella y una parte de ello pues es el tema psicoterapéutico luego también nos parece tremendamente importante hacer un análisis desde la psicología y ojo que no digo necesariamente psicológico porque lo psicológico implica muchas veces la idea del mundo interno lo mental como que algo escondido no una lectura desde lo psicológico en relación con las diferentes teorías de lo que está implicando el retorno a las presencialidades en los ámbitos educativos laborales y sociales luego de dos años de pandemia muy complejos que todavía no terminan pero que hemos tomado ya un exceso de confianza y ahí vamos en ese proceso y estamos cerca de unos procesos electorales en Colombia muy interesantes en este año y habrá un programa dedicado al tema de psicología política y comportamiento electoral y la gente pregunta habitualmente y eso con qué se come y eso qué es pues lo mismo la psicología aplicada al comportamiento político y a la idea política y a la imagen política y todo esto sin lugar a dudas también tenemos un programa posterior que estará vinculado a temas de género cómo desde diferentes perspectivas de la psicología se lee el tema de género y es muy importante y va a estar muy cerca al día internacional de la mujer pero también comprendemos que cuando hablamos de género no hablamos sólo de mujer no hablamos sólo de femenino sino de una pluralidad muy amplia en el cual existe el reconocimiento de sujetos y bueno será objeto de un programa también inicial en la facultad se viene desarrollando un trabajo muy importante alrededor del fenómeno del autismo y creemos que también es un programa alrededor del cual podremos tocar esta temática con profesoras expertas que están desarrollando incluso protocolos y acompañando procesos de intervención de política pública no sólo en Cali sino en Bogotá hay que decirlo y eso es muy interesante y contaremos también con ese programa y algo muy novedoso y es el mundo fígital entre lo físico y lo digital ese es un nuevo término que aprendí con ustedes fígital bienvenida Fulvia claro el escenario fígital que es la combinación entre lo físico y lo digital como un escenario absolutamente alternativo hace 20 30 años cuando uno hablaba de una posibilidad de hacer un chat recuerdo que en ese momento no eran los no eran los messengers sino había otro que se llamaba ahorita que mismo no me recuerdo que es era una florecita el que distinguía ese tipo de chat el que hacía eso era un ocioso y casi que era un enfermo mental y que perdía el tiempo en ese tipo de cosas y hoy en día entendemos que este mundo está perfectamente claro perfectamente entre nosotros la relación con los aparatos técnicos digitales muchas cosas que ya tienen unas implicaciones a nivel de la cognición de la acción del sentimiento muy importante y también estamos metidos en esa historia y una primera otro elemento prospectivo de la utilización de la psicología es algo que tiene que ver hoy en día con estrategias de formación de capacitación no solo en el ámbito educativo sino en el ámbito empresarial que es la gamificación o sea como capacito a partir del game del juego utilizando escenarios y dispositivos digitales entonces tendremos un programa sobre gamificación y ahí tenemos una parrilla de dos meses pero que apenas es un abrebocas de toda la riqueza que existe en la facultad de psicología en la psicología y también hay que decirlo que es una cosa que nos llena de orgullo en las redes académicas de los grupos de investigación y los profesores de la facultad es decir que también cuando tengamos profesores invitados nacionales e internacionales si coincide un jueves seguramente estará invitado el programa es decir es un programa tremendamente rico que nuestra expectativa es que no se agoten un año sino que tengamos varios años lo vayamos cualificando y se convierta como lo decía David y como lo hemos pensado en una estrategia de divulgación de conocimiento con una estrategia de podcast que iremos completando y lo vamos anticipando porque creemos y queremos que la psicología esté cerca de la gente porque es parte de lo que nos toca así es estamos en este espacio radial de Univalle Estéreo en la 105.3 de la FM con este nuevo programa Lo que nos toca hablemos de psicología y yo quiero saludar a todas estas oyentes y de la comunidad digital que nos han acompañado está Nasset Liliana hola buen día felicitaciones el mejor programa que colocaron empezamos muy bien profesor Molina y aquí está Torres Angeli muchas gracias por estos espacios que ayudan mucho a los seres humanos para entender cómo proceder en los retos que nos presenta la vida y Angélica María Londoño Moreno saludos Henry Granada ah llegó bueno lo leímos un poco tarde estaban saludando al profesor Granada pues les cuento que estamos en cuatro espacios digitales tenemos en cada uno nos dice nuestro community manager acá de medios Julián 40 personas por cada uno esto ha sido un éxito estoy muy contenta de este lanzamiento que otros temas se te ocurren David que podemos adelantar Julio cuando preguntamos acerca de los temas y la hacía en forma general ¿por qué? te voy a responder un poco cuando hablamos de psicoterapia no hay una psicoterapia hay múltiples psicoterapias y aquí vamos a tener diferentes expertos que nos puedan hablar desde la psicoterapia clínica que conocemos cierto la del diván que muchas veces son esos mitos pero también la psicoterapia clínica en otros espacios con otras formaciones la clínica cognitiva la clínica con orientación más humanista la clínica con otro tipo de espacios y entonces cuando dice psicoterapia se abre un universo es como coger una carpeta y darle click y tú no encuentras inmediatamente un contenido sino que encuentras una cantidad enorme de otras carpetas a las que si tú le das click comienzan a aparecer líneas comienzan a aparecer otros procesos y eso implica unos diferentes tipos de reflexiones y poder entender eso vemos que va a ser unas ventajas también cuando hablamos por ejemplo de autismo tú también le das click a esa carpetica y no te aparece el contenido inmediatamente te aparece un resto de temas y carpetas que te pueden llevar así a un escenario enorme y es ahí donde aparece el experto para guiarte de una u otra manera para darte la oportunidad de decirte coja primero esta carpeta vaya segundo después cierto y vaya tercero la otra y así vaya organizando su conocimiento en general que eso es también el valor que tiene tener un experto que ha recorrido un camino que tiene una experiencia que tiene una experticia que tiene unas competencias con ese tipo de temas y que tiene la habilidad de tomar a veces eso tan denso tan difícil triturarlo y hacerlo más digerible para las personas lo mismo por ejemplo en el caso yo te iba a señalar algo en el mundo digital eso nos va a llevar más allá de la psicología así que seguramente tendremos otros invitados fuera si como lo menciona el profesor Nelson ahorita hay una ventaja enorme en la universidad del valle es que cuando uno entra en la universidad del valle uno no estudia una sola carrera uno termina estudiando de muchas carreras tus compañeros te involucran en otros contextos en otras reflexiones en otro conocimiento y es difícil pensar que uno entra acá a hacer una sola carrera la universidad lo atraviesa uno de diferentes formas de diferentes modos y una de esas es la posibilidad de tener un pensamiento no solamente multidisciplinar sino transdisciplinar y eso lo vamos a encontrar también acá en lo que nos toca hay un tema si me permite que escuchando a Dios me parece muy importante y es de esos temas que a la gente le puede interesar por ejemplo en esos mitos en esas ideas estereotipadas no solo mitos está que nosotros trabajamos con personas con Alzheimer con demencias pero resulta que detrás de las personas que están con Alzheimer y demencias hay unos cuidadores y unos desgastes emocionales personales familiares muy importantes creo que también podemos pensar algunos programas de esos cuidados a los cuidadores que es un tema tremendamente importante muy clave y donde también acompañamos procesos es decir yo reitero e insisto la posibilidad de tener temas es muy amplia y casi que no se nos van a agotar en uno o dos o tres años y eso es fantástico muy bien David yo creo que en ese momento para tomar en cuenta porque nos ha escrito Arancibia Motato dice buenos días ella escribe desde Cali buenos días excelente programa me gustaría que tocaran el tema de los acumuladores y cómo ayudarles así que nos queda en el tintero este tema saludos para todo el equipo de trabajo pues esto de los acumuladores es bien interesante nos escribe Marta Zavala también de la comunidad digital buen día este programa tendrá un aporte importante para fortalecer las posibilidades del proceso de práctica profesional de los estudiantes y por la sonrisa profesor usted conoce a Marta Zavala profesora de la universidad en el programa Palmira Marta gusto de saludarte por supuesto que bien nos escribe también Alex García Escobar definitivamente es muy interesante todo lo que se puede aportar desde la psicología soy egresado del programa de psicología de la sede Cali en el 2013 estudié con David compañero tuyo David actualmente fungo como servidor público y soy estudiante de derecho y puedo afirmar con vehemencia que la psicología puede aportar al bienestar social y que es fundamental dignificar el ejercicio profesional de la psicología gracias por estos valiosos espacios y aquí hay más personas de la comunidad digital cosa que nos llena de satisfacción por supuesto está Alejandro Riascos Guerrero que chévere que traten los temas clínicos con la seriedad del caso saludos Edna Jimena Vélez Guerra genial este espacio que me permite llevar el conocimiento de las psicologías a la sociedad felicidades pero yo conozco a Edna ella es egresada de psicología de la universidad y permanece en la casa todo el tiempo y permanece en la casa Ana Lucía Sánchez también egresada también egresada interesante programa para acercar a la psicología a espacios de reflexión cotidiana y es que este es uno de los objetivos que tenemos con este programa nos escribe Antonio Coaycal Tapie sin duda estos espacios del conocimiento abiertos a la comunidad son de gran valor Univalle siempre se ha caracterizado en estos programas felicitaciones tenemos un muy buen aburro profesor Molina estoy muy contento porque además nos escriben muchos egresados que sé que es por afecto pero que también sabemos que es por la convicción del proyecto nuestro y que a través de ellos muchos de ellos profesores universitarios no solo en Cali sino en diferentes zonas del país iremos llegando a muchos lugares que es lo que estamos buscando finalmente que es impactar más allá del campus universitario de Meléndez o de San Fernando o de Palmira o de Buga si esa fuera nuestra torre de marfil entonces absolutamente feliz de que esto suceda y es una motivación muy grande porque cuando escucho los nombres escucho y pienso en diferentes temas de los que trabajan cada uno entonces el abanico se abre todavía más y para la dirección de comunicaciones de la universidad este es un programa ya no de 3 sino de 4 o 5 años Uy desde el largo momento con la ayuda de todos ustedes desde la comunidad digital con el apoyo de nuestros oyentes en Univalle Estéreo en la 105.3 de la FM y les cuento que el profesor Granada no solamente quiso llamarnos sino que nos escribió yo les voy a leer un tema globalizante que acerca diferentes disciplinas y saberes calidad de vida y desarrollo humano posibilidad de invitados no psicólogos que eso lo decía también David no psicólogos que abran poros e intercambios en esa membrana flexible como lo es la psicología estamos en los últimos minutos del programa quiero agradecer a todos las personas que nos han acompañado con la sintonía de la emisora a través de las redes sociales solo una última pregunta de todas maneras el tema de la salud mental justo en este contexto mundial en el que nos abocamos ha cobrado mayor relevancia profesor Molina ¿no cree usted? total y yo creo que el tema de salud mental en este momento es para hablarlo en función del bienestar y las condiciones de satisfacción de las personas y creo que la cotidianidad que tenemos que empezar a construir y en eso la psicología tiene un aporte muy grande es pensar cómo en los espacios cotidianos tendremos bienestar tendremos posibilidades de tranquilidad posibilidad de realización que finalmente eso es lo que termina siendo salud mental es decir una categoría tan compleja en muchas cosas termina siendo finalmente que la gente esté tranquila ahora consigámoslo eso ya no es tan sencillo pero la condición de salud mental es una condición de bienestar de referencia propia a un nivel de satisfacción y de bienestar y de posibilidades además que no depende solo de uno sino del escenario relacional en el cual uno está y ahí hay muchas cosas por trabajar y es fantástico que la salud mental ya no esté referida de manera directa a la enfermedad mental a la depresión al estrés a la angustia sino que esté referida al bienestar y a las posibilidades de realización y de ser de las personas es un tema fundamental y creo que también en Colombia y en el mundo se le está dando un giro muy importante pos pandemia y en pandemia y con todo lo que hay de lo fíjital hoy en día que pone otras variables muy importantes en ese tema muy bien y yo creo que los egresados de la facultad de psicología de la universidad van a tener un rol muy importante para que nos cuenten qué están haciendo los egresados de psicología aquí nos escribe Adriana Mazuera Valderrama ella dice gracias por esta oportunidad de conversar sobre temas vitales del ser soy egresada del año 95 en la sede de Cali también tenemos a Alejo Che felicitaciones excelente espacio que de seguro permitirá llegar a otras formas a la comunidad tenemos el último minuto David adelante la invitación es a construir una comunidad de aprendices vitalicios es decir hay una frase que me encanta mucho lo tienen los americanos y es never stop learning es decir nunca pares de aprender y esa es también la invitación a la que nos toca porque lo que nos toca es no parar de aprender lo que nos toca es construir una comunidad y esa comunidad no solamente somos nosotros sino son todos los que nos están viendo son todos los que nos están escuchando son todos los que van a estar aquí y el compromiso es a seguir creciendo como unidad para tener un gran impacto si cambiamos esos mitos si hacemos una mayor alfabetización de las psicologías seguro vamos a ver cómo el conocimiento puede transformar nuestra ciudad nuestra institución y nuestra región eso es lo que nos toca profesor Molina yo estoy de acuerdo con David no parar de aprender y para eso tenemos los micrófonos de Univalle Estéreo tenemos nuestras redes sociales de la universidad cumpliendo con una misión fundamental de la institución así es estamos en ello comprometidos y vamos adelante y agradecemos el afecto y la compañía el día de hoy que realmente para nosotros es la principal motivación para seguir en este proyecto muy bien me dice Julián que tenemos otro saludo que tenemos un minuto excelente inicio de programa bastante relevante para nuestra comunidad un saludo soy Marco Alexander González estudiante de último año del programa de psicología de la universidad del valle yo me despido de la comunidad digital que nos acompañó un abrazo virtual para todos ustedes un abrazo sonoro para todos los oyentes de Univalle Estéreo los esperamos el próximo jueves de 9 a 10 de la mañana aquí en lo que nos toca hablemos de psicología hasta la próxima lo que nos toca hablemos de psicología un nuevo espacio en Univalle Estéreo creado por la facultad de psicología de la universidad del valle invitados y expertos hablarán de todas aquellas experiencias y situaciones de la vida cotidiana que impactan en nuestras vidas hola soy Fulvia Carvajal y los espero todos los jueves para que conozcan los temas que son de interés de toda la comunidad lo que nos toca hablemos de psicología todos los jueves de 9 a 10 de la mañana en Univalle Estéreo 105.3 FM